... Amigos y hermanos, analicemos juntos la sección titulada Redención en la época de la iglesia en decadencia. Claro que sí, la iglesia ha entrado en un periodo de decadencia pero debe haber una redención a través de Cristo enviando a ángeles destructores eliminando la cizaña corruptible. Entonces, vamos a explayar detalle por detalle y les voy a dar tres referencias de la Biblia y tres referencias del espíritu de profecía para mantener un equilibrio. Ok, ahora hablemos de la decadencia de la iglesia profética, la odisea, la iglesia adventista del séptimo día, el actual pueblo de Dios. Entonces, primera referencia, apunte por favor. Según la Biblia, en Isaías, el capítulo 3, el versículo 12 nos declara así Pueblo mío, los que te guían te engañan. Entonces, es bien claro que los que están dirigiendo hoy al pueblo los están engañando. No lo dije yo, lo dijo el profeta Isaías inspirado por el Espíritu Santo. Así que si tiene alguna dificultad, discuta con el Espíritu Santo. Pero no se lo aconsejo porque esto es verdad. Mejor acéptelo. Segunda referencia de la decadencia de la iglesia. Aunque está en decadencia, sigue siendo el pueblo de Dios. Eso que quede bien claro. Segunda referencia en la Biblia. Ezequiel, el capítulo 9, el versículo 4, la Biblia nos habla sobre que en medio del pueblo se están cometiendo abominaciones. Entonces, ¿qué hay en nuestro medio? Pecados. Y usted, muy posible, ha sido testigo. Inclusive usted mismo ha cometido pecados. Entonces, también yo, también debo de aceptarlo. O sea, todos nosotros, como parte de la iglesia, en algún momento hemos pecado y hemos cometido abominaciones. Entonces, esta es la razón número 2. Y como evidencia, que la iglesia está en decadencia porque hay abominaciones. Ahora, cita número 3, apunte por favor, Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 14 hasta el 20. Usted va a encontrar una descripción bíblica de la última iglesia llamada la Odisea. Y según el espíritu de profecía, según Helena de Juay, el mensaje a la Odisea se aplica al actual pueblo de Dios. Es decir, a la iglesia adventista del séptimo día. Si notan, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo respaldado por la Biblia y el espíritu de profecía. Pero, la tercera cita entonces, de la decadencia del pueblo de Dios, lamentablemente, es Apocalipsis 3, del verso 14 al verso 20. ¿Qué nos presentan ahí? Que el ángel de la iglesia de la Odisea, inclusive el propio pueblo, está en tibieza espiritual. Una tibieza que provoca náuseas a Cristo y está a punto Cristo de vomitar al liderazgo del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque está por un lado un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia, abrazando a Barrabás y abrazando a Cristo del otro lado. Tibieza que provoca náusea a Cristo. Tres evidencias bíblicas que nos prueban la lamentable situación donde nos encontramos. Y como estamos en esta situación, entonces necesitamos redención. ¿Y qué significa redención? Rescate. Salvación. Salvación de pecados y de pecadores. ¡Qué maravilloso! Cristo no ha abandonado la iglesia adventista, sigue trabajando con ella a través de sus siervos y soy uno de ellos, trabajando en favor suyo. Les compartiré ahora tres citas del espíritu de profecía. Alisten ahí para apuntar. La primera cita. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 196. Vean lo que dice el espíritu de profecía. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 196. Declara así la pluma de Elena de Juay. Habían asumido la actitud que no necesitamos esperar milagros. Les voy a poner un ejemplo. ¿Milagros? Bueno, fue un milagro que el ángel destructor ingresara a Egipto y cuando vio que no había sangre del cordero en el lintel de la puerta, entraba y mataba al primogénito. Allí, eso era un milagro, un acto sobrenatural. Bueno, algunos están diciendo que no necesitamos esperar milagros, como en tiempos anteriores. Sigo leyendo. Testimonios para la iglesia, sí, apúntenlo bien. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 196. Habían asumido la actitud que no necesitamos esperar milagros, ni la señalada manifestación del poder de Dios, como en tiempos anteriores. Claro, Dios se manifestó contra el pecado a los antediluvianos, de continuo solamente al mal, y Él manifestó su poder derramando, arrojando lo que se conoce hoy como el diluvio destructivo universal. Claro, no quieren creer en la manifestación del poder de Dios muy próximamente, como cuando Cristo con dos ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra, con fuego y azufre. Vivimos en tiempos donde se está negando el poder de Dios, donde no se cree cuando se pronostica a través de los profetas antiguos y de la profetiza y de mensajeros de nuestro tiempo, de que se aproxima a la iglesia una purificación. No es creíble, no lo esperan, no creen en milagros, no creen en la señalada manifestación de Dios muy próximamente en la iglesia. Él va a intervenir y va a limpiar su iglesia, y la iglesia va a triunfar. Ok, entonces esa es la primera cita que nos muestra que no hay fe total en lo que está escrito por los profetas. Cita número 2. Testimonios para la iglesia. El tomo 8. Apunten bien, por favor, que le vamos a dar lectura. En la página 261. Testimonios para la iglesia. El tomo 8, página 261. Declara. La iglesia contaminada por la apostasía. Noten que no son frases mías, es algo inspirado. Veámoslo. Yo sencillamente soy un medio para que llegue el mensaje. La iglesia está contaminada de apostasía. ¿Qué significa apostasía? Dejar de practicar las creencias bíblicas, las creencias de Dios, las doctrinas. Dejar de practicar la palabra de Dios es apostasía. Apostasía. Los mormones son misioneros. Los mormones son misioneros. Ahora nos ganaron los testigos. Son misioneros. Ahora nosotros nos convertimos en hacedores de campañas por semanas. En un lugarcito ya no se hace como en la antigüedad. Como los pioneros. Entonces, por eso dice que la iglesia está contaminada de apostasía. No lo digo yo. Está escrito. Esa es la razón número dos del espíritu de profecía. Que la iglesia necesita redención. Un rescate de pecados y pecadores. Por eso tiene que haber una purificación. Cita número tres del espíritu de profecía. Apunten por favor. Testimonios para la iglesia. El tomo cinco. Testimonios para la iglesia. El tomo cinco. La página ciento noventa y cinco. Declara así. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente. ¿Qué procuran? Arrojar un manto. O sea, sobre el mal existente viene siendo el pecado. Las abominaciones. Entonces, hay algunos. Espero que no sea usted. Y si es usted, pues reprensión para su salvación. Hay algunos que están colocando sobre los pecados, sobre las abominaciones de la iglesia. Están arrojando un manto. Para taparlo. Ah, que no lo vean los otros hermanos, los nuevitos. Que no lo vea el mundo. Entonces, arrojan un manto para tapar el pecado. Las abominaciones. Y para todos aquellos que decimos las reprensiones y el tipo de pecado que se está cometiendo en nuestro medio. Claro, les llaman. Este es un disidente. Este es un enemigo de la iglesia. No, señores. Sencillamente somos atalayas, misioneros. Un medio de Dios para reprender a la iglesia. No para que se pierda la iglesia, sino para que algunos como ustedes despierten. Entonces, la cita, testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 195, dice, Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la impiedad que prevalece por doquiera. Entonces, dos tipos de personas en la iglesia, de pecadores. Los dos son pecadores, pero son dos tipos. El primer tipo es el que trata de tapar el pecado. Tiran un manto, por decirlo así, lo tapan. Pero hay otro tipo que no lo tapa, sino que dice, bueno, sí es cierto, pero considera que él es un hombre. Sí es cierto, pero considera que tiene necesidad tal vez. Por eso agarró diezmos. No, sí, sí, sí es una mujer, pero considera que a las mujeres les gusta que se vean bien. Por eso se pintan, por eso usan minifalda, por eso usan tacones muy altos. O sea, no tratan de tapar el pecado, sino que tratan de excusar la impiedad por doquiera. Entonces, por estas tres razones, la iglesia necesita ser rescatada. Necesita redención de los pecados y pecadores. Significa entonces que la profecía que la Biblia nos enseña, apunta por favor, Isaías, el capítulo sesenta y tres. Anótelo bien porque lo voy a darle lectura. Isaías sesenta y tres, el versículo cuatro, nos habla lo siguiente. El año de mis redimidos. Entonces, va a haber un año. Hoy estamos dos mil veinte. Pero va a haber un año, tal vez este, tal vez el que viene, dos mil veintiuno, veintiuno, no lo sé. Pero sí sé que muy pronto, dice Isaías sesenta y tres, cuatro, el año de mis redimidos. Va a haber un año donde Cristo con sus ángeles van a rescatar, van a redimir a su pueblo, a los fieles, a los sellados. Cuando llegue ese año, ¿usted estará listo? ¿Será este año? No lo sé, pero es probable. Solo Dios lo sabe. Pero llegará un año. Y si hay un año, debe haber un mes de sus redimidos. ¿Qué mes será? Noviembre, diciembre, no lo sabemos, pero va a ser un mes de los redimidos. Y si hay año, hay mes, debe haber un día de los redimidos. Apunte esta cita bíblica. Vean lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo. Efesios capítulo cuatro, versículo treinta, declara así. El día de la redención. Ah, entonces, hay un año de sus redimidos, hay un mes de sus redimidos, y hay un día de redención. ¿Qué día va a ser cuando empiece el juicio de los vivos? Si usted no va a tener el sello en su frente por no gemir y por no clamar, ¿qué día va a ser ese? ¿Va a gritar usted o en ese día usted ya va a tener el sello por gemir y clamar, por compartir temas como este, con valentía, como mujer con su falda bien puesta, o como hombre con su pantalón bien puesto? Bueno, usted va a decidir si ese año, ese mes, ese día de la redención va a vivir o va a morir. Así de claro, sin darle vuelta, usted va a decidir. ¿Y cómo va a ser este día de la redención? ¿Cómo va a ocurrir? Isaías sesenta y cinco, la Biblia nos dice, Isaías sesenta y cinco, el versículo doce. Os destinaré a la espada, a todos vosotros os arrodiaréis al degolladero. ¿Por qué? Porque llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo ante mis ojos y elegisteis lo que me desagrada. Ahí está la razón, todos los que van a morir tienen un porqué, porque se han alejado de Dios, no han escuchado, han rechazado los mensajes y al final espada. De esa manera van a ser redimidos los buenos, con espada, porque van a cortar a los pecadores y queda el pueblo legítimo de Dios. Una cita más, Amós capítulo nueve, el versículo diez, declara, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Claro, entonces, la Biblia es bien clara y enfática cómo va a ser el día de la redención, cómo Dios va a liberar a los santos de entre los pecadores. Los pecadores van a ser cortados a espada. No lo dije yo, lo dice la palabra de Dios. Esté atento, porque el día de la redención se acerca. Amén.